Bueno, por ahí se estaban rumorando muchísimas cosas, que es que Jessica está embarazada, que fue in vitro, que lo uno que lo otro, como que sí y no, o sea, sí es verdad que quiero ser mamá, sí es verdad que estuve semi embarazada, pero no es verdad que esté embarazada, a ver, les voy a explicar, familia, el mejor regalo que me ha dado en mi vida, ¿a qué no adivinan? Niñas, congelé mis óvulos, congelé mis óvulos y ustedes no se imaginan lo huevona que soy, o sea, por primera vez en la vida me ha servido tanto ser tan huevona, el nivel de reproductora que tienen aquí enfrente es impresionante, fue un proceso espectacular, me lo hice en INSER, el Instituto para la Fertilidad, muchísimas gracias a todo el personal, al doctor Juan Luis Giraldo, al doctor Germán David Ospina, a las enfermeras, a todo el mundo, muchísimas gracias, una experiencia divina, por eso los cambios físicos, los cambios emocionales, la sensibilidad, todavía no sé para cuándo lo voy a hacer, obviamente cuando Dios lo disponga y lo permita, porque pues obviamente mi vida es manos de él, cuando encuentre la persona indicada, en mi caso yo siempre he estado back to back trabajando, entonces como que siempre había tenido que postergar el tema de la maternidad, pero creo que esta es una opción excelente para todas las mujeres que tenemos eso en mente, que no lo queremos descartar, así que nada, bueno, ya me han ofrecido que me compran los huevos, me han ofrecido semen gratis, bueno, mejor dicho, ustedes no se imaginan, ha sido como una actividad súper chistosa, la verdad, una experiencia bien particular, pero muy bonita, se lo recomiendo, que les grabe todo, para que no se pierdan ningún detalle, con todo el amor del mundo, y oiga, esto de ser mamá, oh my gosh, definitivamente le cambió la vida, un besito, los amo, que lo disfruten.